A los maestros, la Secretaría Estatal de Educación Pública tiene programado un reconocimiento para profesores de trayectoria de 20 años de servicio. Está coordinado con la ceremonia de la Dirección Municipal de Educación que otorga menciones a docentes de 25 años de trayectoria laboral. Un gran evento y muy, muy significativo aquí en Nogales, en donde por instrucción del Secretario de Educación y la Gobernadora Claudia Pavlovich, pues nos dan la encomienda de que llevemos a cabo la ceremonia de entrega de estímulos y reconocimiento a maestros que cumplen 20 años de servicio. En esta ocasión pues van a ser merecedores de un estímulo económico, su placa de reconocimiento y una medalla al mérito por su trabajo de 20 años a maestros de la localidad. Esta es una trayectoria pues muy importante, mucha aportación de parte de estos maestros reconocidos. Por supuesto que sí, sobre todo el tiempo lo dice y sus acciones en sacar adelante a tantos alumnos. Yo quiero también destacar aquí que en esta ceremonia que se va a llevar a cabo el día de mañana, se va a llevar a cabo en el Teatro Auditorio. Y en esta ocasión nos coordinamos con el Ayuntamiento, con el Presidente Municipal de quien hemos recibido mucho apoyo, en el sentido de que por parte del Ayuntamiento van a entregar reconocimiento a maestros con 25 años de servicio. Entonces la ceremonia está por 20 y 25 años de servicio a docentes, en el caso de nosotros de nivel básico y en el caso de Ayuntamiento en general. Es un evento en donde se coordinaron esfuerzos y estamos pues muy contentos de que unidos logremos más cosas.